Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Informaros de que hoy es martes, día 8 creo que es, sí, día 8, día 7, da lo mismo. Han pasado dos días desde que se produjo el terremoto en Turquía y en Siria. Imágenes que estamos viendo aquí a mis espaldas en el telediario de las tres. Primeramente informaros de que por cuestión, como se dice ahora del directo, tengo que aplazar el próximo vídeo que iba a subir este fin de semana. Que era el último del Salmo 90, con el título de Apurando los tres minutos del descuento. Y hoy vamos a grabar este. Después de grabarlo, ya os lo subiré. Por lo tanto, hoy mismo, esta tarde, tendréis el vídeo en las redes sociales, para no perder más tiempo. Bien, como estaréis viendo, porque yo estoy mirando para adelante, en este terremoto, que hacía ya unos 30 años aproximadamente, que no había ninguno en esa zona, ha habido hasta ahora miles de muertos. Y dicen los entendidos en la materia que todavía se doblarán, los muertos. Hemos estado viendo en estos días imágenes desgarradoras, de cómo rescataban a personas que estaban, por ejemplo, con su móvil grabando las últimas imágenes, bajo escombros, a niños llorando, en fin, un drama. Y, claro, los creyentes, bueno, la conciencia la tenemos sensible, todo el mundo, naturalmente. Pero si cabéis, si me lo permitís, los que creemos en Dios, todavía tenemos un puntito más, porque tenemos nuestra conciencia iluminada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y entonces, si no os molestáis, tenemos un grado más de sensibilidad que los que no creen en nada. Pues bien, yo estos días, meditando en esto, mi mente se iba a lo que el apóstol San Pablo nos enseñará en la carta a los romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21. Él ahí declara lo siguiente, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Las que son madres saben lo que son los dolores de parto. No se los desearían a nadie. Pues Pablo dice que la creación está hasta ahora con dolores de parto. Está gimiendo, se está quejando, se está quejando. Y creo que este terremoto y otras desgracias que ocurren en nuestro mundo son la prueba más clara y más contundente que confirman estas palabras de Pablo. Bien, deciros también que estos días estamos viendo una cooperación desinteresada a cambio de nada. Bueno, a cambio de algo, sí. A cambio de dejar sus conciencias tranquilas. Que esto es lo más importante. Pues estamos viendo una cooperación de todos los colectivos de prácticamente todas las naciones del mundo. Estamos viendo que mandan helicópteros, que mandan perros adiestrados para meterse en los agujeros de las ruinas. Estamos viendo como Médicos Sin Fronteras está mandando también todo su equipo allí, ambulancias y un montón más de cosas. Todos los colectivos prácticamente se están volcando. Ahora, todo ello dejando a un lado, lógicamente, puntos de vista religiosos. Creencias religiosos. Creencias religiosos. Porque no nos olvidemos que cada uno tiene las suyas propias. Creencias religiosos, creencias religiosas, además, tan distintas como las musulmanes, como los judíos, como los cristianos, como los ortodoxos y otras muchas más que no voy a citar porque me dejaría alguna. Ahora, todo ello a mí me lleva a pensar en unas palabras que cuando hizo al hombre o cuando estaba dispuesto el dios trino a crear al hombre, pues, él las pronunció. Está en el primer libro de la Biblia, el libro de los principios Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Leemos ahí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En consejo trino, esto lo dijo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Por supuesto, hemos de entender a su imagen tanto moral como espiritual, porque física no puede ser de ninguna manera. Y el escritor Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento, esto lo redondearía con estas palabras. En su capítulo 3 de su carta, versículo 9, él declara los hombres están hechos a la imagen de Dios. Los hombres y las mujeres, lógicamente. También es cierto, vamos a decirlo todo, también es cierto que a raíz del pecado del hombre, esa imagen que Dios le puso como impronta al hombre, que era la imagen de Dios, a partir de ese momento quedó muy difuminada. Y si no fuera porque a lo largo de la historia vemos al hombre reaccionar muchas veces como ahora lo ha hecho o lo está haciendo aquí en Turquía y en Siria, diríamos no que quedó difuminada, sino que quedó muerta, quedó anulada totalmente, pero gracias a que vemos estas respuestas de parte del hombre y de la mujer, pues, evitamos decir que quedó totalmente extinguida, pero por lo menos sí que quedó muy difuminada, muy difuminada. De tal manera esto es así que cuando la Escritura nos hace un análisis del hombre en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos versículos 10 al 12 llega a esta declaración que no es una declaración humana, es una declaración bíblica. Dice ahí el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Añade no hay quien entienda si todo esto tiene que ver con la imagen de Dios, pues como se dice vulgarmente que venga Dios y lo vea, pero no es así. No hay quien entienda, continúa todos se desviaron a una y a partir de ahí va a enumerar los distintos órganos o los más principales del cuerpo humano. Dice con su lengua engañan, con sus ojos miran lo que no has de mirar, van directamente a lo malo, con su boca mienten, con sus pies se van caminando hacia el mal y así muchos más miembros. Esta es, este es el análisis que hace aquí el apóstol San Pablo de lo que es el hombre. Una imagen como mínimo muy difuminada de lo que era la imagen de Dios. Sin embargo, sin embargo, queridos amigos, especialmente pienso en vosotros, en ocasiones concretas, no siempre, porque lo que funciona en el hombre siempre es lo que acabamos de ver en Romanos 3, pero en algunas ocasiones concretas, como esta, por ejemplo, que nos ocupa ahora del terremoto, el hombre, el hombre y la mujer, siempre que hable del hombre, estoy incluyendo a hombre y a mujer, el hombre es capaz de reproducir facetas de Dios en ocasiones muy puntuales, como el caso que tenemos delante, reproducen facetas de Dios que lo magnifican, como Dios creador que es, que lo glorifican, pues sí, esto es capaz de hacerlo el hombre y como este vídeo quiero que sea breve, vamos a ir prácticamente a una parte muy final, cuando el Señor Jesucristo, que además con esta, con estas palabras que voy a citar de él, él corrobora todo esto que estamos diciendo, no ha sido solamente el escritor Santiago, sino que es el propio Señor Jesucristo que lo corrobora, esto lo encontraréis en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y versículos 11 al 13, le dice a su generación, si vosotros siendo malos, esta es la naturaleza del ser humano, desde que se apartó en el Edén de Dios, si vosotros, si vosotros siendo malos, porque es que por naturaleza somos malos, me viene ahora la memoria el dicho de algunos, es un dicho un tanto eufemista, que dice que el hombre intrínsecamente no es malo, son los que lo rodean que son malos, que lo hacen a él malo, son las circunstancias por las que está viviendo que le llevan a la maldad, pero él intrínsecamente no es malo, hombre, por favor, ojalá que fuera así, pero según la Biblia y según el mismo Señor Jesucristo esto no es así, el hombre es malo por naturaleza, porque se apartó de Dios, y aunque es verdad que aún conserva esta imagen de alguna manera de Dios, pero muy pocas veces aparece, vuelvo al texto, dice el Señor si vosotros siendo malos no habéis llegado a ser malos por culpa de la sociedad, no, no, siendo malos, dice, sois capaces de dar a vuestros hijos lo bueno, aquí está la aparente contradicción, ¿cómo es que siendo malos por naturaleza a un hijo le damos lo bueno? y continúa diciendo en forma de preguntar al Señor si esto es así, decidme ¿qué no hará Dios con vosotros? Dios que es bueno, él sí que es bueno de verdad, ¿qué es lo que no hará si vosotros siendo malos sois capaces de darle lo bueno a vuestros hijos, ¿verdad que sí? Y luego sigue el argumento, dice, ¿quién de vosotros? Cuidado que no dejáis de ser malos, pero ¿quién de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ni el padre más desnaturalizado hace esto, bueno, sí, estamos sabiendo en la actualidad de padres y madres no desnaturalizados, súper desnaturalizados con las barbaridades que hacen con sus hijos, pero esto también hemos de decirlo todo, son excepciones, por regla general, un padre y una madre, si su hijo le pide pan, no le da una piedra, sigue diciendo el señor, si su hijo le pide pescado, no le da una serpiente, ya que el pobre niño no sabe distinguir, se aprovecha, y finalmente dice, y si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, porque el padre sabe el peligro que entraña, darle un escorpión y que el niño lo más cara intentara comérselo, si vosotros siendo malos, pues queridos amigos, el hombre y la mujer que fuimos creados a imagen de Dios en inocencia allá en el huerto del Edén, y que con el paso de los años y a través de la entrada del pecado en nuestras vidas, esta imagen de Dios ha quedado muy deteriorada, sin embargo, aún en ocasiones como la que nos reúne estos días, terremoto de Turquía y de Siria, somos capaces de estar a la altura de las circunstancias y sacamos lo mejor de nosotros y volvemos a recuperar, si me permitís, los que conozcáis mejor la Biblia me lo tenéis que permitir que esto lo diga, volvemos a recuperar o poner la frase que queráis vosotros, esta imagen de Dios dando lo mejor de nosotros lo que daría a Dios mismo, así pues, queridos amigos, este vídeo va en reconocimiento y en honor a tantas y tantas personas que se están desplazando, estos días estamos viendo en Sevilla, en Madrid, en muchos lugares, en muchos lugares, en muchos lugares del mundo, desplazándose hacia allí, a riesgo de perder ellos mismos las vidas. Vamos a terminar este breve vídeo como siempre con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos las gracias porque aunque es verdad que con la entrada del pecado perdimos tantas y tantas cosas y especialmente perdimos tu imagen, ha quedado, como hemos dicho, muy difuminada, sin embargo, aún queda algo de ti, no como un mérito para salvarnos, ni mucho menos, tú dices en tu palabra que no nos podemos salvar por medio de estas cosas, no por obras, sino a través de la fe y a través de la posesión del Espíritu Santo, pero bueno, lo que queremos decir es de que esa imagen de vez en cuando vuelve a aparecer, como ahora está apareciendo ahí en Turquía y como está apareciendo en Siria y te damos las gracias, Señor, especialmente los creyentes que comprendemos y conocemos mejor estas cosas, porque por algo creímos en ti cuando se nos predicó el Evangelio. Queremos pedirte en este vídeo que sean las menos las muertes que se produzcan en ese terremoto, que miren los cooperantes de sacar a muchas personas con vida, prescindiendo de qué religión practican los unos y los otros y que en todo cada vez más nos parezcamos más a ti. Así pues, Señor, escucha esta oración y recibe nuestra gratitud que te damos como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!